...noche de la Feria del Lote. 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 No puedo decirte que estoy en la guía Me pones con el avance de la vida delante Adiós tu amistad No quiero decirte que vayan a ti Me pones con el avance de la vida 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 delante Adiós, adiós tu amistad Queremos que la pase bonito Que se diviertan, que gocen con nuestra música En esta gran oportunidad que teníamos La vida del loco